Te presentamos la mejor animación y diversión para tu verbeno, Macro KM69, la macro para todos los públicos. Al principio, un espectáculo pensado para el público familiar, y después, para la gente que se siente joven, los temas disco más actuales y el mejor pop-rock. Un gran espectáculo dirigido por DJ Duque, el showman, cantante y animador del momento. Ah, y todo esto realizado en su impresionante nuevo trailer escenario, Macro KM69, ¿te lo vas a perder?